Bueno, quiero hacer pasar a alguien a la mesa, a la noche, y compartir con ustedes un rato de lo que nos queda para pasarla bien. Es un amigo entrañable de ambos. Si bien se fue, se instaló afuera y vivió mucho tiempo afuera, el tipo es nuestro. Es nuestro porque nació acá, pero después... ¿Tienen algún inconveniente que haga pasar a la noche aquí a la mesa al señor Ricardo Montaner? ¿Hay algún inconveniente? ¿No vamos a pedir un fuerte aplauso, por favor, a Montaner? ¡Adelante, Montaner! ¡Venga, Ricardo, venga! ¡Gracias, Ricardo! ¡Se montaron con los mismos! ¡Qué notita nos mandamos el otro día, eh! ¡Qué bien! ¡Ay, ha rodado por muchos lados! ¡Pedite una mano, fue una gauchada que me hicieron de vos en Latinoamérica! ¡Se conocen con el señor Cielo y con la señora Robolini! ¿Qué haces, Ricardo? Entonces, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y tú? Siempre los momentos clave, Ricardo. Está, ¿no? Hace 13 años, más o menos, 12 años, tenemos un amigo en común que se llama Oscar Campana. Y yo estaba en Buenos Aires y me dice, Oscar, vamos, acompáñame que te voy a presentar a un tipo que va a ser el presidente de la Argentina. Y mira que estamos, 12 años más tarde. Ah, ¿lo conociste por Oscar Campana? Sí, por Oscar. Hace 12 años. Ya, un poco más de 12 años. Y que pegaron, pegaron onda hace 12 años. Porque ahora debes tener muchos amigos que se te acerca, mucha gente se te acerca, no solamente porque estás cerca de convertirte en presidente de los argentinos, si es que los números te sonríen como hasta ahora dicen sonreírte, sino porque además hace mucho tiempo que vos manejás poder. Pero él entonces está de la primera época, ni eras gobernador vos en ese momento. Absolutamente, siempre. No, nada, era vice. Era vicepresidente en el momento. Claro, era vicepresidente. Y lo que más me generó Ricardo, él es un gran inspirador. Es un hombre, no solamente el talento extraordinario que todos le reconocemos en el escenario, sino lo que es abajo. Porque se puede disfrutarlo como amigo. Sus valores, su prédita, su sentido de la familia. Después nos encontramos muchas veces. Hasta vino a la boda de mi hijo Héctor cuando se casó con Paola. Y nos hicimos muy amigos a nivel familiar. Entonces yo quiero un poco aclarar qué hago yo aquí. Porque claro, se supone que yo no iba a salir ni en tele ni en nada, sino que iba a aparecer de sorpresa en el acto de cierre de Luna Park. ¿Verdad? Pero Daniel esta mañana me dijo, oye, esta noche voy a estar con Fantino, sería bueno que viniera. Y yo dije, bueno, vamos. Siempre he tenido muy buenos gestos para con el programa, Daniel. Y vos también, Ricardo, desde la primera época viniste y nos damos una de las primeras charlas cara a cara la tuvimos con vos. Escúchame, ¿y por qué un tema de él en tu campaña? ¿Por qué lo eligen, Karina, Daniela, a Ricardo? Pero él lo hizo, aparte de esa sensibilidad que tiene, que esos recitales multitudinarios de Mar de Plata cuando terminaba. Primero lo hice el yo creo. Caminando a la tecla. Lo hice el yo creo cuando corría para gobernador. Entonces, me acuerdo que canté en un lugar ahí como para 200.000, ¿no? Era grandísimo eso, estaba full. Yo pensé que iba a cantar otro, el Puma o otro. Pero era yo. Entonces, cuando terminó el show, me acuerdo que le dije a Daniel, te voy a escribir una canción. Y le dice el yo creo. Porque una mujer te aburra en la puerta del hotel, me para y me dice, yo creo en vos, Daniel. Y caminaba un poquito y otro señor dice, Daniel, mirá que yo creo en vos. Y el Ricardo se quedó pensando. Y el otro día en la mañana de sancionar me dice, no me podía dormir, ¿qué te pasaba? Me quedé componiendo una canción. Sí, y ahí le dice el yo creo. Yo tengo lo olfateo, ¿no? Y a ver, no me lo vas a contradecir porque incluso quedaría mal que lo hagas. Pero vos no tenés ninguna necesidad de estar cerca de él como artista. O sea, evidentemente usted tiene una relación genuina de amigos, ¿no? Scioli, Montaner, Montaner, Scioli, Rabolino, ustedes son amigos. Te voy a contar una intimidad más aún con Ricardo. A ver. Lo de Ricardo. Sí. ¿Tal? Cuando yo estaba empezando a hacer tratamiento para quedarme embarazada. Sí. Yo estaba haciendo una clínica. Sí. Y entonces Ricardo me llama y me dice, mira, quiero que te vea un médico extraordinario. Mi familia nos ayudó con el tema. Y yo le decía, bueno, uno quería serle fiel a mis médicos. Me parecía que yo ya estaba trabajando con unos médicos, me estaban asignando a los médicos, cambiar de médico. Me resultaba que me resultaba que nos estaba traicionando y era un grupo de médicos extraordinarios. Me dice, mira, quiero, no vive en Buenos Aires, es argentino, pero no vive en Buenos Aires. Segunda, tercera vez que vine este médico de la Argentina, me llama Ricardo, mira, está el doctorage en la Argentina, quiero que le vea. Ahí ya no me quedaba otra que llamarlo, entonces lo llamo y fue una casualidad que el médico que él me estaba recomendando también trabajaba con el mismo grupo de médicos que yo me estaba atendiendo. Por lo cual, la verdad que también, y fue, yo no me quedé embarazada, pero fue este médico, es el que organizó cuando Daniel sacó la ley de fertilización asistida gratuita en la provincia, que después hizo ley nacional, es el que organizó todos los tratamientos de in vitro y por eso hay tantos niños que ya nacieron gracias a esa ley en la provincia de Buenos Aires. Es de 350 chicos.